un excelente jueves 9 de mayo para toda nuestra comunidad seguidora de ccoo sí señores otro verde a la bolsa con nuestro muro de expertos de ccoo nos íbamos con la europa league en baloncesto encuentro del mónaco frente al fenerbahce cubre ampliamente y se lleva el encuentro el fenerbahce con un hándicap que damos de prepartidos de cinco puntos de ventaja para el fenerbahce cuota 1 52 lo decíamos pronosticamos y damos la lectura para la final de la champions league encuentro del valle frente al real madrid nuevamente lo vuelve a hacer el real madrid en mal verso y nuestra herramienta minutos antes del encuentro pasada del money night tener bastante dinero a favor del empate a favor de la victoria del favorito real madrid que lo tuvo bastante difícil y en nuestra comunidad vip como se dan cuenta en la imagen damos una cuota de 2 12 adentro el pronóstico donde íbamos con el gana empate del real madrid más de 1.5 goles y más de 3.5 tiros de esquina a favor del underdog el bayern generando rentabilidad con nuestra comunidad vip recuerde somos los mejores en apuestas deportivas lo y ya con más 20 más de 20 años de experiencia en este mundo de las apuestas deportivas vamos de damos rentabilidad a toda nuestra comunidad vip también en la copa libertadores de américa presente con los canales de telegram vip adicional a su suscripción ingreso a la página de cico y todas sus herramientas el día hoy nos venimos si señores con análisis de la copa libertadores de américa nos vamos con pronóstico para esta jornada de fútbol bienvenidos y nos vamos con el algoritmo principal de cico de encuentro de palmeiras visitando a liverpool de uruguay un estatus de burning hot para palmeiras este estatus por parte del algoritmo de cico significa que viene con un rendimiento ascendente en cada uno de sus encuentros ganando cuando las casas de apuestas han colocado como favorito así que un excelente rendimiento para la visita el equipo brasileño nos vamos a ir con la victoria del palmeiras ya que como ven en la imagen de contrarian bets hay bastante dinero apostado a la victoria del favorito palmeiras nos vamos palmeiras a ganar el encuentro el día hoy de la copa libertadores de américa cota 1 50 y bajando y como siempre no olviden que acá bajito encuentran el enlace a nuestra comunidad hispana de cico los mejores en apuestas deportivas generando rendimientos en todas las redes sociales día a día generamos pronósticos gratuitos y esperándolos para que se una a esta comunidad rentable y ganadora en este mundo de las apuestas deportivas un cordial saludo y